Quinto semestre, módulo 4, Teoría de Juegos Avanzada, Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proveer una comprensión avanzada de la teoría de juegos y su aplicación en la toma de decisiones estratégicas. 2. Estudiar diferentes tipos de juegos, como los juegos cooperativos y no cooperativos, y su impacto en la economía. 3. Analizar cómo la teoría de juegos se utiliza para modelar el comportamiento en situaciones de competencia y cooperación. 4. Explorar aplicaciones de la teoría de juegos en la política, la economía, y los negocios. 5. Evaluar el concepto de equilibrio de Nash y otros equilibrios en la teoría de juegos avanzada. Introducción a la teoría de juegos avanzada. La teoría de juegos es una rama de la economía matemática que estudia el comportamiento estratégico de los individuos en situaciones donde los resultados de una decisión dependen de las decisiones de otros participantes. La teoría de juegos ayuda a modelar conflictos y colaboraciones entre actores racionales que buscan maximizar su beneficio o minimizar sus pérdidas. En este módulo, nos centraremos en conceptos avanzados de la teoría de juegos, como los juegos dinámicos, juegos repetidos y juegos evolutivos, aplicando estas herramientas a contextos económicos, políticos y empresariales. 1. Juegos cooperativos y no cooperativos. 1. Juegos no cooperativos. Los juegos no cooperativos son aquellos en los que los jugadores toman decisiones de manera independiente y no pueden llegar a acuerdos vinculantes entre sí. El análisis de estos juegos se centra en encontrar estrategias óptimas, donde los jugadores eligen acciones que maximicen sus beneficios individuales. Ejemplo, en el mercado, las empresas compiten de manera no cooperativa cuando fijan precios o eligen niveles de producción sin acuerdos explícitos entre ellas. Cada empresa intenta maximizar sus beneficios considerando las acciones de sus competidores. 2. Juegos cooperativos. En los juegos cooperativos, los jugadores pueden formar alianzas o coaliciones para lograr mejores resultados conjuntos. Estos juegos se centran en cómo se pueden repartir las ganancias o los costos entre los participantes de manera justa. Ejemplo práctico, en negociaciones internacionales sobre comercio o cambio climático, los países pueden cooperar para formar acuerdos multilaterales que les proporcionen beneficios conjuntos, como la reducción de aranceles o la lucha contra el calentamiento global. 2. El equilibrio de NAS y otras soluciones en juegos no cooperativos. 1. Equilibrio de NAS. Un equilibrio de NAS se produce cuando ningún jugador puede mejorar su situación cambiando unilateralmente su estrategia, siempre que las estrategias de los demás jugadores permanezcan constantes. Este concepto es fundamental en la teoría de juegos, ya que proporciona una solución a juegos con múltiples jugadores y estrategias posibles. Ejemplo clásico, el dilema del prisionero es un juego que ejemplifica el equilibrio de NAS. 2. Dos prisioneros tienen la opción de delatarse mutuamente o cooperar, guardar silencio. El equilibrio de NAS ocurre cuando ambos prisioneros deciden delatarse, aunque cooperar sería mejor para ambos. 2. Equilibrios en juegos dinámicos. En los juegos dinámicos, los jugadores toman decisiones secuenciales, lo que requiere pensar no solo en la situación actual, sino en las decisiones futuras de los otros jugadores. 3. Los equilibrios de NAS en juegos dinámicos consideran la planificación a largo plazo. Ejemplo práctico, en el mercado de bienes de consumo, las empresas como Apple y Samsung toman decisiones estratégicas a largo plazo sobre innovación, lanzamientos de productos y campañas de marketing, anticipando cómo reaccionará la competencia. 3. Juegos repetidos y estrategias de largo plazo. 1. Juegos repetidos. Los juegos repetidos son situaciones en las que los jugadores interactúan varias veces. En este contexto, la reputación y la posibilidad de castigar el comportamiento no cooperativo en el futuro son clave para entender los resultados del juego. Ejemplo, en el mundo de los negocios, las relaciones a largo plazo entre proveedores y distribuidores pueden modelarse como juegos repetidos. Si un proveedor ofrece productos de baja calidad en una ocasión, corre el riesgo de perder al cliente en el futuro, lo que crea un incentivo para mantener la calidad. 2. Colaboración en juegos repetidos. La teoría de juegos repetidos muestra que, aunque los jugadores puedan tener incentivos para no cooperar en una interacción única, pueden cooperar en juegos repetidos debido al castigo futuro o las recompensas asociadas a la cooperación. Ejemplo práctico, en la teoría económica de los oligopolios, empresas competidoras como Coca-Cola y Pepsi pueden optar por mantener precios elevados en lugar de entrar en una guerra de precios. Aunque podrían ganar a corto plazo bajando los precios, el costo de una guerra de precios a largo plazo es lo suficientemente alto como para que cooperen de manera implícita. 4. Teoría de juegos evolutiva. 1. Estrategias evolutivas estables. La teoría de juegos evolutiva estudia cómo las estrategias de los jugadores cambian y se adaptan a lo largo del tiempo, a menudo utilizando conceptos de biología evolutiva. Una estrategia evolutivamente estable es aquella que, si es adoptada por una población, no puede ser invadida por una estrategia alternativa. Ejemplo clásico, en el contexto de la economía, las estrategias evolutivas pueden aplicarse a la toma de decisiones en situaciones donde la población de consumidores o competidores cambia gradualmente, como en la competencia entre empresas tecnológicas que evolucionan continuamente. 2. Aplicaciones de juegos evolutivos. Los juegos evolutivos no sólo se aplican a la biología, sino que también se utilizan en economía y ciencias sociales para modelar cómo los comportamientos y las normas se adaptan y cambian en una sociedad o en un mercado. Ejemplo práctico, en los mercados financieros, las estrategias comerciales evolucionan a medida que las empresas y los inversores adoptan nuevas tecnologías y técnicas de inversión. Aquellos que no se adaptan a los cambios del mercado son eliminados o superados por competidores más eficientes. Conclusión del módulo. Este módulo ha explorado conceptos avanzados de la teoría de juegos, cubriendo desde juegos cooperativos y no cooperativos hasta juegos dinámicos y evolutivos. Los estudiantes han aprendido cómo se toman decisiones estratégicas en entornos competitivos y colaborativos, y cómo estas decisiones pueden modelarse utilizando diferentes herramientas de la teoría de juegos. Cierre del módulo. La teoría de juegos avanzada nos proporciona herramientas valiosas para entender la toma de decisiones estratégicas en una amplia variedad de contextos, desde los mercados hasta la política. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 4. Teoría de juegos avanzada. Tema de investigación. Aplicación de la teoría de juegos en la política económica de un país. Instrucciones. 1. Elige un caso de negociación política, por ejemplo, negociaciones comerciales internacionales, políticas de cambio climático, o negociaciones laborales, y analiza cómo se aplican los conceptos de la teoría de juegos. 2. En una página, responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de juego fue utilizado en la negociación, cooperativo, no cooperativo, repetido? 3. ¿Cómo se llegó al equilibrio y qué decisiones estratégicas influyeron en el resultado final? ¿Qué lecciones se pueden aprender sobre la teoría de juegos en contextos políticos? 3. Formato. Una página, con dos o tres fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo. Este es el módulo 4 del quinto semestre, teoría de juegos avanzada, desarrollado en profundidad con ejemplos y un ejercicio de investigación, para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria. Cita las fuentes de la Fundación Educativa Global Universitaria.